Y quiero que gane Pedro en Madrid para que cuanto antes le retire el copago farmacéutico a mis pensionistas que en estos momentos están sufriendo un copago infame, insostenible de quienes tienen que sacar a su familia adelante. Pues claro que sí, igual que quiero que ganemos para que le devuelva la dignidad a las cuidadoras, os lo he dicho. A mí me puede mandar Montoro las cartas que quiera ya y Rajoy también me puede mandar las cartas que le dé la gana. Pero que en Andalucía no se recorta ni un euro en dependencia. Que vamos a seguir reconociendo a los dependientes. Se pongan como se pongan y que después del día 26 lo que le voy a pedir a Pedro Sánchez que devuelva la alta en la seguridad social a las cuidadoras, que es la dignidad de quienes lo dan todo por quienes merecen tener un trato justo.